Mira, sí, mira, primeramente agradecerle a mi Dios por esta bendición que me regala, bueno, cada vez en mi vida. De verdad que contento, estaba motivado, como se lo he dicho anteriormente en las entrevistas anteriores, que estaba motivado ya esperando el campanazo para salir a dar mi espectáculo que siempre doy, caminar el ring, que lo sé perfectamente hacer. Y bueno, gracias a Dios salimos con la victoria adelante en esta carrera profesional. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cómo te sentiste de amatera profesional así hoy? Mira, no vi gran diferencia porque coño, creo que no llegué a los 6 asaltos, 2 rounds más de lo que había peleado, 3 rounds más, pero solo un round más y bueno, logramos lo que logramos, sí, el vendaje fue un poco más fuerte, la pegada un poco más fuerte, se trabaja más fuerte, pero de verdad que, como lo dije, estaba motivado a salir, sabía que iba a dar mi gran espectáculo, agradecido con mi Dios, con la fanática de Barranquilla, con esta gente tan bonita que viene a ver este espectáculo, este deporte tan hermoso y bueno, contento. Agradecido aquí con el presidente de la Asociación Mundial de Bolseo, Givertico, por el apoyo que me dio. Tenemos una meta que es llegar a Tokio 2020, como lo dijo, y este señor que está acá me dijo, vamos a empezar a hacer nuestra carrera profesional poco a poco, pero vamos a llegar a Tokio porque queremos cambiar esa medalla, queremos ser el doble medallista olímpico de Venezuela y lo vamos a lograr, mi gente. Gilberto, vemos a un campeón. Mira, primero que nada, nosotros nos une una historia muy bonita, la cual no quiero tocar en este momento. Una de las razones que más sensibilidad y aprecio tengo hacia Joel, no es solamente lo que dio sobre el cuadrilátero, es lo que oigo, mira, me pidió que viniera su entrenador, el que lo creó, me dijo, me voy para Barranquilla, pero si mi mamá no me voy. Y son partes fundamentales de esta victoria. Pero él te dijo una cosa, sí, vamos para Tokio 2020, pero es que va para Tokio 2020 siendo ya campeón del mundo, porque este es un peleador de 22 años que se va a perder de vista. Mucho talento. ¿Alta poco? O sea, en menos de... Vamos a campeonato mundial. Va a clasificar, porque yo tengo un lema, para mí el boxeo es uno solo, y ellos me están ayudando a demostrar a mirar algo, llegar a trascender un poquito con lo que es un organismo mundial y ver a servir al deporte como tiene que ser. Y hay historias detrás de todo esto que yo sé que lo vamos a lograr, y Joel lo está iluminando algo muy bonito desde arriba. Que lo va a llegar a alcanzar esas metas, porque la medalla de oro le va a dar más posibilidad en el boxeo profesional, y el boxeo profesional más en el boxeo olímpico. Voy a él, así como dicen que era papá de Linares, bueno, no sé, me va a tener que aceptar como papá a mí, porque yo soy regañón, y cuando veo que alguien tiene talento, hay que ponerle desde el principio, hay que tener disciplina. La mamá me dio como otra era y aquí se va a quedar un buen tiempo. Tokate es un tema fuerte, pero es un toque fuerte que lo están mirando desde el cielo, es bonito. Hoy salió una crónica muy importante para él. Bueno, nuestra meta de nosotros tres, o nosotros cuantos estamos acá, son Edwin Jr. y Roxy. Es lo único que me interesa en este momento, y él es un canal para que se pueda lograr. La meta más Joel Neymar que viene por el camino. Bueno, mira, como lo dije, contento, vamos poco a poco como paso de campeones, vamos hacia unas coronas mundiales que estamos por conseguir, pero también vamos por ese título en la Olimpiada. Escucha eso, va a ser primero, que va a ser campeón mundial y campeón olímpico al mismo tiempo, se van a acordar de mí. Vamos por esos títulos, vamos que lo queremos, lo queremos de verdad, y vamos por ello. Muchas gracias.